hola vamos con un clásico que hace tiempo que no hago unos ñoquis sencillísimos aunque llevan un poco de tiempo así que para el fin de semana están bien vamos a ello como veis vamos a hacer las patatas al vapor así que las ponemos en la canastilla que sean todas más o menos del mismo tamaño hemos puesto un culín de agua en la olla cerramos y la ponemos al fuego y en unos 20 minutos esto estará listo en ese momento podemos esperar a que la olla pierda la presión o ponerla bajo un chorro de agua tibia perderá la presión y ya podremos retirar las patatas y ahora las pelamos con cuidado de no quemarnos las manos una vez peladas las troceamos o las podemos rayar directamente yo las voy a pasar por el pasa purés también podríais machacarlas con un tenedor rayarlas como digo o usar el típico pasador de patatas una vez rayadas espolvoreamos harina por la encimera ponemos la patata rayada añadimos dos cucharadas de harina aunque vamos a ir añadiendo más a medida que formamos los ñoquis las yemas de huevo y vamos también a salpimentar y ahora lo amasamos bien más que amasar lo que hacemos es mezclar todos los ingredientes y vamos enharinando la encimera cuando tengamos la masa compacta para evitar que se pegue hacemos cuatro porciones y con cada una de ellas un churro que tiene como un centímetro de alto más o menos como veis vamos enharinando y cuando ya tenemos el churro hecho hacemos cortes como de dos centímetros espolvorear bien todo con harina porque si no se pegarán a la encimera y ahora les damos forma primero hacemos una bola y luego presionamos levemente para que queden ovalados siempre espolvoreando con harina y finalmente con ayuda de un tenedor les damos la forma definitiva dado que presionando conseguiremos que se hagan unos orificios donde luego la salsa se pegará mejor una vez ya tienen la forma los vamos a hervir en abundante agua hirviendo con sal y están enseguida primero se hundirán después saldrán a flote los dejaremos unos 1 o 2 minutos más y ya los podemos retirar y ahora vamos con la salsa que tiene su interés porque vamos a utilizar los ñoquis para ligarla dado que van desprendiendo harina y patata y espesa en la salsa y queda muy untuosa vamos a hacer algo muy sencillo chorrito de aceite y en la sartén ponemos tomates cherry cebolla y ajo laminado salpimentamos un poquito de orégano y en cuanto la cebolla empieza a estar un pelín tierna añadimos los ñoquis damos un meneo unos cubos de gorgonzola y añadimos un poco de caldo de la cocción y lo vamos ligando poco a poco bueno no tarda nada en realidad y ya lo podemos servir bueno había decidido cuidarme después de un fin de semana en jaén abusando un poco pero no ha podido ser he mirado a la despensa y esto es lo que se me ha ocurrido hacer y vamos a probar qué tal ya os digo que pinta muy bien me ha gustado esto de dejar el tomate y la cebolla así en su punto al dente el ajo sí que como estaba muy laminado estaba bien pasado y luego esto se deshace en la boca bueno espero que os haya gustado hasta luego y y y y y y y